Salserito Mix Pura música chingona Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Impresionante Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, mejor de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti No soy feliz, no soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Salserito Mix Pura música chingona Esta es, esta es, esta es, esta es La combinación perfecta Un día me amas, luego me amas, luego me amas Ay, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, mejor de ti Y aún soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz, lejos de ti Y aún soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas La combinación, la combinación La, 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 la combinación perfecta La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...